Yo sé... Alberto demanda a su esposa María y exige el divorcio. ¿Cómo respondes? ¿Tu marido se quiere divorciar? En primer lugar, yo lo que tengo para decir, en mi defensa, fue que el de la idea fue él. ¿Cómo fue él? ¿Cómo surgió? ¿Qué te dijo? Estábamos viendo un programa de televisión, entonces él agarró y me dijo ¡Ay, mirá qué interesante! Pasaron en un comercial y me dice ¿Por qué no te pones a hacer eso? Lo dije de broma, ¿no? Se me metió en la cabeza y dije, bueno, me voy a poner a buscar de esto. Empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Se lo tomó muy en serio, ¿no? Encontré una hotline. Cuando la conseguí, se lo dije, conseguí trabajo en una hotline. ¿Y qué te dijo él? Pero ¿cómo? Si esto era un chiste. Ah, no, le digo yo, ahora conseguí trabajo, es re buena plata, yo me pongo a trabajar. Bueno, total, que sí es cierto que te llama todo tipo de loco, pervertido, a todas horas. Y yo me lo tengo que chutar. Y yo soy el afectado. Cállate que no vende nada. Es verdad que te llaman cualquier tipo de tipo, con cualquier perversión, a toda hora, que hacerme esto, que hacerme aquello, que hacerme lo otro. Pero al final, el que se termina ganando esto, que todos los tipos que llaman, quieren tener, es él. Claro. No, los tipos que llaman ni saben qué hay del otro lado. No, ni saben. Es verdad. Pero doctora, yo lo que peleo es el daño emocional. Es constantemente estar escuchando esto. A usted le puede parecer gracioso de una, pero es terrible. En mi momento. Te comprendo, pero me imagino que... No, ni dormimos. Alberto, lo sé. En momentos dificultosos hay que tener remedios. Hay que tener dignidad. Bueno, pero... Sí, pero no trajo, la que trajo soy yo. La que trajo soy yo. Testigos. ¿Alguien trajo testigos? Sí, tengo. Pasemos al testigo de la demandada, Luz. No, no, no. Es una... Es un... Tengo una persona por teléfono que... A ver si la podemos escuchar. Ah, es por teléfono. Sí, por favor. Ok. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, ¿podría hablar con Albert? Albert... Sí, bueno, Alberto está aquí. Albert. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, cariño? ¿No te acuerdas de mi voz? Es una broma. ¿No quieres que haga tu fantasía realidad? ¿20 mil dólares? Albert, no es broma. Tú me llamas y me pides que te hagan tus fantasías realidad. ¿Quieres sacarme de mi empleo? ¿20 mil dólares? ¿Montaste esto? ¿20 mil dólares? ¿Montaste un... Alberto, ¿alguna vez has hablado con ella por teléfono? No lo recuerdo. ¿No? ¿Pudiera ser cierto? Quizá en alguna ocasión. Romina, ¿has hablado con Alberto por teléfono? Podríamos hacerla pasar porque está acá presente. Ah, está aquí presente. Ah, hagámosla pasar, claro. Bueno, ahí está. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, doctor Apolo. A ver, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, antes que nada, me gusta que me llamen Romy, porque así me dice Albert, Romy. Romy. Y yo quisiera que escuchara este testimonio, evidencia que yo traje. Ok, escuchemos, señor director. Mi amor, deje este trabajo ya de prostituta telefónica, por favor. Necesito, me cita, cúmplenme mi fantasía de que quieres ser mi mujer, es mi mayor deseo. Mi amor, claro que sí necesito que me saques de aquí, de este trabajo de prostituta telefónica. Me he convertido en esto, pero quiero que me lleves a tu casa, quiero ser tu mujer, quiero ser tu esposa, quiero decirte las cosas. Sí, 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 sígueme, sígueme, sígueme. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te traje? Sigue diciendo eso. Mi amor, necesito estar entre tus cámaras y ser solo tuya, pertenecer solamente a tu cuerpo. Sí, 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 ven, ven, salte ya de ahí, necesito que seas mi esposa. Sígueme, sí, sígueme, dime que vas a ser mi esposa, dime, 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 dime. Soy tu esposa, voy a ser tu esposa. ¿Sí quieres mi esposa? Si quieres que yo esté en tu cama, está a tu lado, tocando a tu cliente, por pasando todo lo que tú quieras. Sí, sí, es mi esposa, es mi esposa, dime, 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 dime otra vez, es que fantasía. Mi esposa, quiero ser tu esposa. Regresamos enseguida, no se va Hemos tenido sexo por teléfono muchas veces Porque me habla cuatro veces por día ¡Wow! Y viene aquí a criticar y a pedir el divorcio ¡Veinte mil dólares! Es muy cara dura Esas lagrimitas de cocodrilo que echabas en el primer segmento Yo no las entendía bien ¡Yo la he visto ahí en películas! Les cuento que ya una chica al modo bar Encontré trabajo en una línea caliente Me gustaría que me orinaras Tía yo